La ley antiterrorista La ley que fue muy cuestionada cuando se sancionó, que establece un tipo de penal abierto que sinceramente es un peligro que tengamos en nuestro ordenamiento, que además va en contra de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que no solucionó lo que teóricamente iba a solucionar, que eran los requisitos o los pedidos en relación al GAFI. Y más allá de que la semana que viene vamos a tener una visita de ese organismo, nos parece que la persecución del lavado de dinero en la Argentina tiene otros déficits que no están precisamente en la redacción del Código Penal. Hoy hablando con Alejandro Banoli, el presidente de la Comisión Nacional del Badrón, decía que si se drogase, volveríamos a caer en la lista de los que no han cumplido con la legislación penal para perseguir el lavado de dinero. Bueno, pero eso no es así, es inexacto. De hecho, aún sancionada la ley, la Argentina tiene observaciones pronunciadas por el GAFI, te vuelvo a decir, aún con la ley. Y en todo caso, si hubiera que tomar recomendaciones que también abarcase el Código Penal, bueno, obviamente no tendría nada que ver con la forma en que se redactó este artículo, que de hecho cuando quiso ser aplicado se intentó aplicar sobre manifestantes contra la minería en Catamarca, contra un periodista en Santiago del Estero, bueno, en el último caso con el papelón de anunciar que se lo iba a hacer contra una empresa para luego aclarar que había un error en el tipo de ley. Yo creo que eso demuestra el agotamiento de la posición del gobierno defendiendo una ley que en los hechos no ha significado nada en relación al lavado de capitales, y sí ha significado mucho en relación al riesgo de utilizar esta herramienta para perseguir a cualquier sector de la población que manifieste en contra del gobierno, porque el tipo penal que se incorporó lo deja así abierto. Pablo, te cambio de tema, bueno, ayer la Presidente habló de esta variación de jurisdicción, lugar de pago, agente de pago por el tema del canje. ¿Ya hay posición de la coalición o del Frente Amplio 1 en respecto de cómo se va a reaccionar en el Congreso cuando llegue la ley? No, obviamente lo vamos a discutir a partir del ingreso, creo que hoy se iba a concretar el ingreso formal. A mí me parece, Luis, que hay distintos órdenes para discutir y que el gobierno hábilmente intenta mezclarlos todos, ¿no? Una cosa es un debate que se puede dar a la luz del derecho internacional, otra cosa es cómo funciona en este caso el financiamiento internacional y cuáles son las reglas que la propia Argentina en base a este gobierno aceptó. Entonces, el problema acá no está dado en la cuestión técnica o de la posibilidad de discutir sobre la responsabilidad internacional de otro Estado, como se ha querido plantear en la Corte de la Haya o en otros organismos, sino en cuáles van a ser las consecuencias económicas de adoptar una decisión de, de algún modo, aislar a la Argentina de una plaza financiera a la cual luego va a requerir recurrir en función del financiamiento. Y la verdad que en un marco de inflación, de recesión, de, digamos, de muchas situaciones de suspensiones y despidos y de inestabilidad e incertidumbre económica, creo que ese es un elemento muy importante cuando analicemos esta discusión. Personalmente, ¿podés, a mano alzada, pensar en tu voto si se hará positivo o no a este proyecto? En principio difícil, Luis, tal cual está planteado. Te vuelvo a decir, hay una hábil formulación del gobierno planteando esto como si fuera un conflicto o no de defensa del Estado Nacional. Pero acá estamos hablando de un tema que se maneja por otras reglas que el propio Estado argentino aceptó, como entre otros casos, prorrogar la jurisdicción para recurrir a la ley de Nueva York en función de obtener un mejor financiamiento. Entonces, desde ese aspecto del debate, por lo menos tal cual está planteado, tenemos muchas dudas. Vamos a ver también cómo se salda, porque no hay ninguna explicación acerca de, por ejemplo, si hay sondeos sobre eventual o no aceptación de bonitas. Y eso es decisivo, porque también el costo de entrar o no en desacato con un fallo para la economía argentina también va a estar muy ligado a la efectividad que pueda tener o no el llamado a jurisdicción. Incluso, Luis, técnicamente, esto muy a priori, porque imaginate que desde anoche, existen muchas dudas en relación a los requisitos que pueda cumplir Nación Fideicomiso para ser agente fiduciario que reemplace el banco. Es decir, más allá del anuncio en términos globales, yo creo que la responsabilidad como legisladores es analizar también el detalle de algunos elementos técnicos que son decisivos. Imaginate que sancionáramos esta ley y luego no pudiera el banco Nación, en este caso Nación Fideicomiso, ser el agente fiduciario. Entonces, creo que vamos a ver si podemos por lo pronto debatir. Me parece sí valioso que este debate se dé en el Congreso. Espero que se le dé al debate el tiempo y los requisitos necesarios. De hecho, hay varias cosas. Primero, es muy interesante esto, es viable jurídicamente que Nación tenga una agencia fiduciaria que reemplace al Banco Nueva York. Esto es un planteo técnico. Pero lo otro que vos decías y que nos lo acababa de decir también el asesor de los bonistas italianos del momento del 2010, decía, es fundamental la negociación. O sea, más allá del aviso, del anuncio, quiero decir, hay que sentarse bonista con bonista como para seducirlo y contarle de por qué debería resignar la jurisdicción en la que estaba cobrando hasta ahora. Sí, además, Luis, acá hay contratos de cómo se estableció el canje que influyen en esta decisión. Te vuelvo a insistir, a lo mejor es un elemento técnico, pero sería muy responsable en nuestra parte no analizarlos en su conjunto. Porque acá no estamos hablando de una situación que no pueda generar riesgo. Porque uno puede decir, bueno, sí, defendemos la soberanía nacional y tal, bueno, pero después si esto trae consecuencias económicas, ¿quién se va a hacer cargo de embarcarlo en estas condiciones? Creo que además, te digo la verdad, Luis, es una buena oportunidad para que, ya que el tema entra al Congreso, se lo debata como se merece este tema y no sea una cuestión de consignas, sino más bien incluso analizar el texto de la ley punto por punto. Porque si no damos los debates en términos vacíos, el oficialismo intenta ejercer su mayoría en forma, va sin debate y en forma veloz. Y yo creo que tal cual lo ha planteado la Presidenta, tomando lo que ella dijo, acá estamos con algo que pone en juego muchos años por delante de la Argentina y merece que podamos dar un debate razonable, que admita incluso también modificaciones o debate técnico acerca de las consecuencias de algunos de los puntos que ayer se mencionó. Pablo, última consulta y más política. ¿Cómo te cayó la foto de Carrió rompiendo los huevos? Bueno, es un estilo que está adoptando en Twitter. Siempre eso genera trabajo, Luis, para nosotros. Claro, sí. Pero en definitiva, lo que no está mal es poner un poco de humor en algo que es un debate dentro de UNEN, pero que nosotros siempre vamos a tratar de salar por fortalecerlo. Claramente tenemos una deuda en relación a mostrar otras cosas que no sean solo los conflictos entre algunos dirigentes o la situación del marco de alianzas. Ayer tuvimos una reunión, avanzamos en la ley de abastecimiento y también en la posición ante la ley antiterrorista. Creo que ahora tenemos una gran oportunidad de fijar una posición común frente a este tema y me parece que UNEN va a ganar solidez y puede ir mostrando, por ejemplo, a sus economistas opinando en conjunto y dándoles solidez al acuerdo. Si no, de lo contrario, y uno lee las opiniones y muchas son razonables, bueno, es difícil que la sociedad perciba en una alternativa del futuro. Claro, digo, me siento Jorge Corona con el tono de la pregunta, pero voy a seguir por este lado. ¿Sos de los que creen que hay que romper los huevos para la unidad nacional? Soy de los que creo que la pluralidad implica poder debatir, eso sí estoy de acuerdo. Me parece que un frente plural implica poder tener opciones de debate, algo que en la Argentina es muy poco común. Es noticia que haya una discusión adentro de un frente que de por sí nosotros desde el primer momento reconocíamos que tiene diferencias. Nosotros tenemos más bien una cultura de un líder que unifica las posiciones y lo sostiene. Es un desafío, pero creo que también para ser exitosos en este desafío tenemos que mostrar las cosas positivas de la pluralidad en términos de lo que pueda generar como expectativa de un futuro distinto en el país, de una cultura más ligada a la ley y a lo colectivo que a un liderazgo único y dueño de toda la opinión. Y sobre esa base me parece que esa es la agenda que tenemos que profundizar en una. Y también te diría, cada uno de nuestros referentes tiene construido un camino y en su camino tiene recorrido un estilo. Lo importante también es que todos los demás podamos aportar lo nuestro en términos de eso, de toda nuestra generación, buscar una solidez en el acuerdo de partidos que también permita que las diferencias entre los líderes no lleguen a puntos de ruptura. Sos el líder de una de las ocho fuerzas que integra el Frente Amplio UNEN. Los otros días charlando con Julio Cobos nos dijo, para mí es prácticamente imposible un acuerdo con el PRO. ¿Estás cerca de esa definición? Sería entrar en una discusión que ni el propio PRO plantea, ¿no? Porque una de las cosas más raras es que estamos discutiendo un acuerdo con una fuerza que todo el tiempo niega que tenga voluntad de hacerlo, ¿no? Más allá de las opiniones que cada uno pueda tener. Yo no tengo una posición ni una historia para nada cercana con el PRO. Tampoco creo que se pueda eludir o impedir que dentro del Frente haya visiones en relación a cómo armar el marco de alianzas. Pero creo sinceramente, lo que sí estoy convencido, es que hoy estamos en un momento en el cual de algún modo hay una presión para que definamos en relación a un marco de acuerdo con una fuerza que permanentemente dice que no tiene ninguna intención de acordar con nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, sí, por supuesto, no creo que sea una discusión conveniente. Vos venís del tronco de los radicales, tenés formación radical universitaria, presidiste la federación universitaria, y corresponde frente a esta coyuntura del Frente Amplio UNEN. ¿Se rompe pero no se dobla? ¿O en qué situación está el Frente? No, el Frente no se va a romper. UNEN es un espacio que nació, yo entiendo, con algo que la política argentina durante mucho tiempo intentó y no pudo construir, que es la idea de una fuerza plural, con muchas raíces en los distintos movimientos históricos argentinos, pero sobre todo con una convicción muy fuerte de que la Argentina no tiene solución si no reconstruimos una visión honesta y de cumplimiento de la ley como regla de convivencia general. Y desde ese punto de vista, UNEN tiene mucho para aportar. Obviamente, su riqueza está en la diversidad y los riesgos en relación a mostrar solidez frente a la ciudadanía también están en su diversidad. Bueno, es esta tarea que tenemos que construir. Yo, sinceramente, Luis, también creo que hay exigencias que se muestran sobre UNEN, que en otros espacios están resueltas porque muchas veces no se consultan. Entonces, uno ve candidaturas de proyectos alternativos al gobierno que hasta hace poquitos minutos estaban compartiendo, que incluso, como ayer se dio en el caso de la antiterrorista, siguen votando en forma similar, sin que haya un escrutinio tan profundo de esas cuestiones. Entonces, bueno, creo que nosotros nos vamos a tener que ganar un lugar y también vamos a tener que ganarnos un lugar de interpelar a la sociedad argentina en relación a no caer en la trampa de lo que parece nuevo y distinto, pero que en definitiva es exactamente lo mismo. Y aparte a mí me parece que es muy interesante esta posibilidad de la diversidad hacia adentro, incluso que se conozca públicamente cuáles son las posiciones, pero que después finalmente haya como respetos orgánicos a principios que sean aceptados por la mayoría. Digo, pienso en la uruguaya, la discusión, la pelea que tuvieron Mujica y Astori cuando la campaña, y que después terminaron juntos en la fórmula o en la concertación chilena. Mi pregunta es, y es bastante venenosa, ¿te imaginás que Elisa Carrió, que es técnicamente una integrante de tu fuerza, ¿tiene disciplina orgánica o tiene vocación orgánica de respetar lo que diga la mayoría? Yo no quiero hablar por ella, pero ella fue muy expresa, incluso en el propio acto donde se sucedió, digamos, el conflicto, ella expresamente había hablado planteando que este es un tema que tiene que resolver las asambleas partidarias. En eso yo reivindico mucho la posición de Nita, porque lo ha hecho pública en forma expresa y en un acto adelante de los otros partidos. Acá el problema no está en cómo se acepta la decisión, ni va a estar de parte de Carrión y de nuestra fuerza poner en duda, UNEN, de eso, digamos, que no haya ninguna duda, como tampoco de que obviamente Carrión intenta, digamos, de algún modo incorporar algunas discusiones que yo creo que es importante que se incorporen. Y comparto con vos, Luis, UNEN tiene que darle a la política argentina lo que a países como Uruguay o como Chile le dieron fuerzas similares y les ha ido mucho mejor que a nosotros, ¿no? Optando por fuerzas que tuvieron un debate hacia adentro, pero que en esa pluralidad llevaron a un país a un destino, digamos, a mi entender, mucho más razonable y civilizado que el que tenemos en la Argentina hoy. Pablo, muchas gracias, como siempre. Al contrario, Luis, un gusto muy grande. Seguimos con la búsqueda del tema Carlitos y eso. Ah, es cierto. Lo que pasa es que, claro, por ahí la gente no sabe que nos está viendo, los dos somos rosarinos, yo soy mucho más grande que Pablo Gapkin, y los otros días lo interpelé como mi representante, como diputado nacional, para que un sándwich tradicional de Rosario, que es el Carlito, se hiciera presente a nivel nacional. Hasta ahora veo que te has ocupado de minucias como la ley antiterrorista, abastecimiento y el canje. Espero que esto no quede en la mesa de entrada y no pase nada. No, es que yo creo que nos hacen bullying a los rosarinos. Es verdad, es verdad. Ni te digo. Mira, tengo un director cordobés, tengo un productor también cordobés. Dos integrantes de acá, de la técnica, que son porteños, estoy en franca minoría. No, bueno, pero hay que resistir. Somos muchos iguales. Gracias, Pablo. Gracias, Luis. Chao, hasta luego. El presidente de la coalición cívica, el responsable de la coalición cívica, el diputado nacional Pablo Gapkin, aquí en Infobae TV.